Ahora que Ahora que No tengo que ser fiel A nadie Y ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar No Que fui tu amante Y ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar No Que fui tu amante Ahora que Ahora que Ahora que Soy libre Como antes Dime Dime Que puedo hacer Si Estás en cada cosa Que tocaste Y ahora que Y ahora que Soy libre al fin Para elegir Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar No Que fui tu amante No Que fui tu amante No Que fui tu amante Que fui tu amante Que fui tu amante